para el noreste para el sureste está entonces en el siguiente Que es la que hay corillo, espero que estén bien Bienvenidos a otro video del canal de Jota Yo soy Jota y este es mi canal Esta semana ha sido un poco complicada Primero se me dañó la laptop Pero como quiera yo urgía el upgrade So me fui con el Pepe A comprar una laptop nueva Pepe, Pepe, Pepe El Pepe El Pepe Claro Pepe, tu te pareces a Culebro Mendoza Un par de libritas y dos pulgadas más Llegamos a casa a hacer el unboxing Y la cámara lo que grabó fue esto Pero este unboxing es dramatizado Esta es mi nueva Asus Zenbook Flip con procesador i7 Tarjeta gráfica 1650T iMax, que se yo que rayos Lo que puedan ver ahí, ahí está el botón del power Estos son dos puertos thunderbolt y aquí hay para micrófono si no me equivoco Y este es el power Aquí al otro lado tiene un USB tipo A Que es el normal Tiene un HDMI y tiene un puerto de tarjeta 512 de memoria, 16 de RAM Perfecto Tiene Alexa integrada Tiene Wi-Fi Master que garantiza más velocidad y estabilidad Ya probaba aquí, me gusta como se siente Pero antes de llegar a casa y hacer el unboxing Fuimos a Mambachac Por fin El mejor sitio de Jambachac en Puerto Rico De verdad tienen que ir a probarlo Veanlo Bueno gente, ya nos dieron la orden Huele en la madre Tenemos El pan Súper suavecito Relleno de Bueno relleno no Tenemos el pan suavecito Con mantequilla Tostadito Tenemos el doble carne Mash party Tenemos lechuga No cebolla Tenemos pepinillo y la salsa de la casa El mío es con trospa Y con bacon Hasta con bacon Sí, el de él es el clásico doble Igual que el mío Pero el de él tiene cebolla Lechuga Pepinillo Este Bacon, queso Bacon, queso Y todas las jodiendas El mío tiene queso también Déjame Darle Enseñale, enseñale ahí un poquito Ahí de frente Vamos a probarlo Uno, dos, tres Zumba Se va jolo cabrón Exacto Creo que el pan es de papa Lo que lo hace es un poquito más Suave Se ve súper fresco De verdad Jambel que se va solo Hasta un maillado se puede comer esto Tranquilo De verdad que Esta es la madre Eso sí Si van a venir Vengan Media hora antes de que abran Porque se llena demasiado Se llenó así Es tanto así Que el hombre abre A las tres de la tarde Y muchas veces ya A las cinco o seis Está cerrado Porque ya se le ve Ya se vendió todo Las papas Vamos a probar las papas Mi gente Yo las cogí plain El hombre cogió las mambas Que eso viene con todos los powell Y creo que tiene Este Carne Bacon La salsa de la casa Queso Y no sé qué más Estas vienen sencillitas Con un poquito de sal Mira No te sé distinguir Si las papas son hechas acá O son compras Pero están buenas En carne Creo que es carne de cerdo Si no me equivoco Las papas Y no sé si eso es queso O alguna salsa especial Pero vamos Vamos a la casa Yo sí me levanto el pique No sabía que he picado un poco Pero pues Pica, pica algo Por lo menos En la De estos que vimos Nadie decía que picaba A lo menos Porque se les afó Al igual Bueno Mambachak Le doy Un 9.2 Yo digo un 9 9.10 9.10 Las papas Están buenas Pero como no soy amante El pique Pues no sabía Que picaba Pero dentro de lo que cabe La carne está buena Es picosa Y dulce al mismo tiempo Un sabor raro Pero está bueno Ya saben Si no es tu gusto Así la carne dulzona Y que pique Pues Eso no es lo que tienes que pedir Puedes pedir con queso y bacon Que la tienes en menú Y todo eso Yo no las pedí Porque como mi estómago Es bien pussy Pues No quería arriesgarme Estoy lejito de casa Y pues Está apretado Y al de aquí para allá Así Con el jefe llamando El jefe se pone agresivo De momento Pero si Si están por aquí Por el área metro Súper recomendado De verdad El mejor hambúrguer Que me he comido hasta ahora En Puerto Rico 9.2 9.2 Perdón 9.2 El pana le dio 9.10 Está en la madre Se van a decir Que se tiren ya Porque ya Esa cabrón Esa comida De mierda Por Instagram Me tiene a mí Bien aburrecido ¿A quién tú le vas? Yo vine a Costco Pero Residente Tú sabes que Le puede sonbar Bastante, bastante bien Es que los dos Están demasiado Es como Mayweather y Pacquiao Yo he sido el más fanático De Costco y Vera Porque pues Obviamente Costco Ha sido Es tu tipo de Exacto Y no Y ha sido siempre Lo que me refiero Es que Residente Pues cuando empezó Pues Chulín, chulín Con Fly Que se sándwich de salchicha Y esa es lo que era Pero entonces Después que Pues se cambió De calle 3 a Residente Que empezó Su tiradera Con Que se yo Con Tempo Con Con King Diablo Más Pues como que Es otro Es otro Estilo Porque Residente No rapeaba al principio Cuando empezó Residente tiraba Canciones como Tipos Comerciales Pero eran unas loqueras Realmente Que pues pegó Pero entonces Ahora cambió Su estilo Ya no tira Canciones Básicamente Ninguna canción Residente casi No tira canciones Pero cuando va a Guerrero con alguien Pues tú sabes El tipo Le hay que darse El tipo Le mete Te coge y te descadrona De una Pero ahora Él no se ha enfrentado A un oponente Como Coscu Ahí la cosa cambia ¿Me entiendes? Hay que ver Como que es lo que hay Pues yo Yo opino Que Coscu donde tiene La ventaja es Que Residente Ha hecho Tantas tiraderas En los últimos tiempos Si tira con el mismo ritmo Y el mismo flow Puede ser que a la gente Le apeste Si viene con algo Diferente O algo así Pues fine Pero si viene con El mismo Sonido Y el mismo Ritmo Y tempo Y métrica Creo que Coscu Solo puede pasear Ahora si tira algo Diferente Y Coscu Viene con La misma mierda Pues De hecho Pero si Coscu Se tira un Santa Claus Y él se tira Un Mis disculpas O alguna Jodienda así Uff Ay papá Tranquilo jefe Tranquilo jefe Un par de Tortimones De esos Premium Muchacho De eso Bien Creo que fue En la página De Walmart Hay con Unos cubos Que la tapa Que la tapa Es de toilet Voltazo Voltarle De par carajo Digo Tengo una jodienda Esa en la guagua Vengo que me paro En el paseo Lo suelta Brinco por aquí Atrás Me siento ahí Plup Bueno Esto es después De la tiradera Ya escuché Las dos tiraderas Y pasó exactamente Lo que dije Que iba a pasar René tiró Con el mismo ritmo El mismo Flow Sin flow Que tiene Y apestó Además de que La tiradera de Coscu Se nota que es vacilando Como que Sabe Pá Te va a tirar rima Flow Esto lo otro Y René Está como si Coscu Lo hubiese No sé Roleado a una mujer O algo así La verdad no sé Está bien rara la cosa Pero pues Este round Se lo llevó Coscu Por poco Yo solo doy Por bien poquito Porque yo lo puse En empate al principio Por O sea Como por dejarlo Al segundo round El segundo round Me decido Pero pues Obviamente Lo llevó Coscu Por un chispito Y pues Ya Residente dijo Que Estaba calentando Que de verdad La barría Empezaba ahora Y está todo el mundo Esperando la tirera Pero pues Ya han pasado Par de días Y no No ha hecho nada Coscu también Como que sube historias Y eso De que pues Está en el estudio Y que está loco por tirar Pero pues En mi opinión Coscu le dio La ventaja En el primer round Tiró primero Tiró vacilando Tiró suave René tenía todas las de ganar Pero pues Lamentablemente Se escrachó En este round Cualquiera de los dos Está bien Pero entiendo Que debería Empezar Residente Es más Voy a decir más ¿Sabes lo que debería hacer Coscu? Coscu debería tirar Freestyle de esos Como Los freestyle que se tiró Para cuando hizo el concierto En En el 2019 Fue Debería ser como Como unos clips Así Hasta que Residente tire Irlo partiendo Un poquito Darle Darle Ya Toma 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 En freestyle De 30 40 segundos Es buena Pero bueno Esto se acabó Déjenme saber Qué opinar En los comentarios Y nos vemos En la próxima Y si te gustó el video Dale like Suscríbete Y activa la campana Para que te avise Cuando subo video Let's go Adiós